Vale, todo se está grabando bien, mucha frente. Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Diminuto Apócrifo con la Maus y Reiko. Bueno chicos, primero no voy a hablar muy alto porque saben que estoy grabando tarde, termine de hacer cosas y estoy aprovechando este momento para hablar. El día que no esté grabando tarde esta serie, por cierto, acomode postrezo, más o menos. El día que no grabe tarde va a ser un milagro, un milagro bastante importante esto, ¿no? Aquí. Hay varios casos que no van en ese lugar, pero es yo que no suelo ordenar mucho, no suelo ser muy ordenado, está bastante bien que haya ordenado. No voy a subir el tono de voz lo suficiente como para que me puedan escuchar. Eso fue un poco de todo, ¿saben? Vale, no voy a subir suficiente el tono de voz para que me puedan escuchar todos, así que si lo escuchan un poco bajo, les recomiendo que aumenten el volumen de su ordenador. Que no les van a decir nada, si tienen parlantes tampoco les van a decir nada, salvo se echarán de la casa y algo por el estilo, pero más allá de eso no creo que pase absolutamente nada. Chicos, tenemos lugar para encantar y hoy tengo ganas... Listo, apañado. Te estoy vigilando. El tema, chicos, creo que ya más o menos tengo todo ordenado dentro de la casa, una casa bastante parcheada por todos lados. Me gusta que sea así, me gusta que sea así, me gusta que sea así, es una actividad que tiene bloques, me voy a llevar unos cuantos bloquecitos que vamos a necesitar, más otros que quitaré de algún lugar. Tenemos ores, todos estos son ores que la mayoría no los necesitaremos, tenemos diamantes. Si acaso una... no, con la que estamos vamos bien. Hasta conseguir más materiales no me gustaría. Habría que ir al árbol, pero de noche no voy a ir. Fuimos en el capítulo anterior a la mamá de Hawk. Hay una cosita verde, si ustedes se fijan allá abajo. Y ahí creo... ah no, esas son las partes de la mamá de Hawk. Tengo algo en el rabo ahora que estoy... Hice el agazo, porque... ¿Por qué tan lindo el agazo me tomó? Bueno, el tema, veamos el minimapa. Vale, ahí está el minimapa. Como vemos, no tenemos nada cerca porque lo acabo de ampliar. Y no sé cómo alejar el minimapa. Espera un minutito, que me voy a meter dentro de la casa porque ya veo que voy a tocar cualquier botón y voy a terminar cayendo. Por cierto, tenemos cama. Solo podemos dormir por la noche. Normal, estético. Quiero ver, porque aprieto un botón que no tenía que apretar. No. Y ahí toqué otro botón que no tenía que apretar. Vale, no importa. Vamos a hacerlo por... Vale, vamos a hacerlo a ojo. Vámonos a ir al mono que estaba al lado del colegio. ¿Lo recuerdan? Sí, el monito. Que el colegio queda... Esperen que voy a subir. O podríamos ir al dirigible, que supuestamente tiene que haber algo ahí. Creo. Y si no hay nada, improvisemos que haya algo. ¿Vale? Es un lugar que queda bastante cerca. Tenemos que ir también al cinema, tenemos que ir al dragón, tenemos que ir a la aldea que está al borde del mundo, si es que en algún momento la detecto. Ah, ahí está. Ahí puedo ver el mapa. No sé por qué se actualizó. El cinema queda para allá, detrás de la champivaca. Aquí lo que tenemos que hacer es ir. Disculpen si cada vez que muevo la cabeza aprieto algo que no tengo que apretar. Vale. Aquí se impuesta. Me pica el ojo. No quiero pegarle al micro. Pero no estoy acostumbrado a grabar estas horas, ni tampoco con el estado en que tengo los pulmones, parece ser. Hay mucha humedad. Y ya estoy viejito. Me parece que tengo bastante sueño, eh. Es que recién terminé de caminar. Por la humedad no pude hacer otra vez ejercicio. Yo ya espero que mañana pueda volver a regularizar la situación. Pero, como ustedes saben, ya salgo a caminar. Terminé hoy a la una de la mañana, ¿no? Me puse a grabar esto directamente. Tampoco sé. Digamos que llevamos cuatro minutos de grabación, nada más. Uy, mira lo que tenemos aquí. Un señorito. Hola señorito. Hola señorito. Hola señorito. Tengo ganas de encontrar librerías, cuero o ba. Vale, aquí hay bastantes zombies que se acumulan en las puertas y buscan alos. Como es, ¿verdad? No sé qué hace el zombie empanado. El señor golem de hierro empanado. Pero, despierta tú, eh. Vale, ni que golem ya. Vamos a bajar. Aquí no hay zombies, no hay nada. Aquí tampoco. Las puertas creo que son esas. Un lagazo bastante importante. Vale, y ahora vamos a ir directos al mono. Vale. Vale, ahí está. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Como era bastante cerca, no necesitamos agarro bloques. Es más, creo que le hice un agujero por aquí. Vale, muy bien. Y aquí hay redstone. Vale, pero tengo miedo de que la redstone... Mira, una forma segura de que la redstone no crasee el mundo de Minecraft, ¿saben? Vale. Tenemos bloques de redstone. Varios, parece ser. En compartimiento bastante sencillo y coqueto, ¿saben? Creo que estos bloques no los puse yo, pero... Porque es raro que yo decore de esta forma. Es raro que yo decore. Tenemos glowstone. Bastante glowstone. Mucha más glowstone. Tenemos más cantidades de... Ah, vale. Porque esto no hay nada, supuestamente. Hola, señor aldeano. ¿Cómo lleva usted aquí? Haciéndose un parkour, ¿no? Vale, aquí no hay nada. Gustaría pensar que había algo más aquí dentro. Pero me supongo que... Creo que estoy saliendo a través del mono, ¿eh? Creo que le salí por una oreja. Sacamos el spawn. Que sabemos que los spawn son bastante jodidos. Y nos preparamos para sacar la foto. Ahí estamos. La cabeza en monotiquí. Tratando de buscar una miniatura. Vale. Ahí al borde del mundo. Que no se diga o que no se cuente que no somos arriesgados. Volvemos para atrás. Tampoco idiotas. Pero... Ahí estamos. Y ahora lo podemos romper. Sencillamente ya tenemos lo que necesitábamos. Que es la fucking nigga miniatura. Perdón, me voy a matar. A usted lo voy a matar porque siento que me va a matar, ¿sabe? Listo. Ahora, vamos a bajar. Porque en la parte de abajo de este mono hay un par de cositas que me interesa. ¿Vale? Sin mencionar que me puedo matar. Yep. Ups. 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 Vale. Ahí está lo que me interesa. Esos spawns los quiero romper. ¿Vale? Eh... A ver, sí. ¿Puedo? Vale. ¿Vale? Voy a aprovechar ahora que es de día. Porque... Si rompo este... Que son spawns de esqueletos, ¿eh? No soy ningún tonto. Hay un cofre ahí. ¿Ven? Si este spawn se accionaba o spawneaba esqueletos, o generaba esqueletos, iban a lanzar flechas. Estaba pensando para que si alguien llegaba de noche a la parte de abajo del mono, generara criaturas hostiles. Vale, es tan difícil. Y... No pudieses llegar a esta cosita que está aquí. ¿Qué hay? No me acuerdo. Un mono. Haste super speed boss. Esto no es bueno... No es... No es bueno... Accionarlo. Porque si ahí tenemos super velocidad... Lo voy a probar a llegar a la casa. Vale. Ahí tenemos la mujer... La mujer... La mamá de Hawk. Moqueando. Tendría que haber utilizado eso en miniatura, ¿saben? Vale. Quiero llegar... Volver. Salir de aquí. Por abajo. De este mono. Vale. 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 Listo. Ahora salimos. Sencillo juguetón. Rápido. Les dije que este iba a ser una impulsión rápida. Tampoco iba a tardar mucho. Y esto nos hable del panorama para ver que hay detrás del monito. Creo que detrás del mono no hay absolutamente nada. Pero sí encima del mono. Ese que están ahí y el dragón son jefes, ¿vale? Son como miniaturas jefes. ¿Cuál es el problema? Que es peligroso. Bastante peligroso ir a esos lugares. ¿Por qué? Porque tienen muchos más spawns enemigos de lo normal. Y donde se spawnean más de lo normal... Voy a pasarlo bastante mal. Así que... Mi idea ahora es proseguir yendo al cinema. ¿Vale? El tema es que tengo que ir detrás de la champivaca y conseguir bastantes bloques. Los bloques los voy a sacar... Acabo de darle toda la vuelta. Vale. Tengo que salir de aquí. Vale. Podría hacer una incursión a la mamá de Hawk. Ir al caballo de Troya y del caballo de Troya hacer una combinación esqueleto-obeja. Y así hago como un círculo para evitar cada vez que vengo por aquí... Evitar la necesidad de... Tirarme todo. ¿Entienden lo que quiero hacer? Yo tengo que hacer todo este recorrido para llegar hasta estos lugares. ¿Vale? Sin embargo... ¿Qué raro? Vale. Sin embargo... Si yo hago este recorrido... Puedo hacer más directo y hacer así. Estoy evitando el esqueleto porque sé que los spawns de esqueletos de ahí adentro funcionan. Hay bastantes enemigos. Hay un zombie dark school. Rare... Rare... Rare resource zombie dark school. Para ser más exacto. ¿Sabes? Como que no se pudieron quedar en un solo nombre. Al fin no le tuvieron que poner todos los nombres que le cabían adentro de ese lugar. ¿Vale? Vale, vale, vale. Dijeron ya que estamos... A este le vamos a poner todos los nombres que podamos. No lo vamos a llamar Charlie. No, no, no. Charlie no. Lo vamos a llamar... ¿Qué leches? Ah, ya está la dungeon. Y tengo que llegar... Vale. Tengo suficientes bloques. Tirando. Tirando, ¿sabes? Vale. Vamos a hacer de poco. Vamos a tratar de... Ehm... Ser los más precisos y meticulosos. Mete-culosos. Ojo mi gramática. De Hogwarts. Vale. Yo no sé si puse algo dentro del caballo de Troya. Me preocupa porque... El caballo de Troya tenía soldados dentro, ¿no? El creador de este noto soy yo. Me vi la película y una... Creo que una... Una película de dibujos desanimados de bajo presupuesto que no llegó a las expectativas que tenían los creadores. Por lo tanto, invirtieron menos de lo que tenían que invertir porque sabían que iba a terminar de su forma. Y de dónde conoce aquello, esa información, nunca nadie lo sabrá. Vale. Ahí hay un cartel para empezar. Pero a mí lo que me preocupa es que aquí había arena, ¿sabes? Pense que era agua. Lástima. Lástima. Digo adiós. Me despido de ti y me voy... Vale. Imagino que querrán que entre por ahí. Hubiesen querido que entre por ahí. ¿Qué acabo de escuchar? Exactamente, ¿qué acabo de escuchar? Vale. Acabo de escuchar algo que no sé si es de mi ordenador. Fue de mi ordenador. Fue del juego. Donde sea del juego me voy a cagar en todo. Porque es un sonido que no había escuchado antes. Y todo sonido nuevo a mí me preocupa. Más en este Minecraft. ¿Vale? Voy a... Voy a tronarme un poquito los dedos aunque suene tonto. ¿Por qué? Porque como yo tengo el dedo meñique vago cuando shisteo y shistear es la única forma de no matarme. Vale. Ahí arriba hay luz. Significa que muchos enemigos tal vez no haya. Pero puede ser que hayan más de los que no... De los que se spawnean con luz. ¿No? Vale. Aquí hay una trampilla. Vale. Voy a romper. Vale. Por aquí no me puedo caer. No soy tan tonto. ¿Vale? Esta es un caídas al vacío. Tiene una valla. Vale. Por aquí los soldados bajaban. La gasó. Encontré lo que estaba diciendo. ¿Ven? No soy ningún idiota. Encuentro lo que respecta... Ah, pero puse una antocha. Esperen que quito. Soy tonto. Soy tonto. Soy tonto. Ah, vale. Están apagreciendo del otro lado. Esto no es bueno. Voy primero por aquí. ¿Ossidiana? Vaya por Dios. Interesante. Y netherrack. Ok. Aquí no tenía que venir. Hola, señor. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Vale. 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 Muerto. Y me ha dejado uno de carne de zombi. Me imagino que por el otro lado... Vale. Voy a antorcha por aquí. Por lo menos hay experiencia. Que para algo... Una antorcha de Preston. No sé por qué, pero hay una antorcha de Preston. De Preston. Y estoy... Hay un tema. Interesante. Vale. Y por el hocico del caballo no hay... Hay dos... Esas no las puse yo. Vale. Supongo que el caballo ya lo hemos hecho. Y me imagino... Que enfrente del caballo... Había... Un lugar con pasto... Vale. Aquí. Si yo caigo de aquí... Vale. Voy a sacar más o menos la cuenta... Me tiro. No me morí. Muy bien. La cuenta sacada perfectamente. No. En realidad no saqué ninguna puerta. Ninguna cuenta. Eso que pasó recién... Fue tonto. Nunca lo ganó en Minecraft de supervivencia. Pero yo me quedo dos bloques. Y me quedo tan hincho como una puerta. No hay comida. Vale. La tontería más grande que he hecho en mucho tiempo. Vale. Ahí viene un zombie... Que está haciéndose todo el camino... Para poder llegar hasta México. Y... La idea aquí... Era ir hasta el esqueleto. Pero es de noche. Por lo cual... Estoy en un pequeño periódicamente. Vale. Vale. Tengo que ser el esqueleto, ¿no? No sé. Un poquito jugar a hacer eso de noche. Allí hay algo. Ostras. Allí hay algo detrás. Ah, las piernas del... Sí, sí. Del zombie que murió. Después. Vale. Ahora tenemos una misión que básicamente es... Enfrentarnos a un zombie con un corazón y medio de vida. No fue la mejor decisión. Tirar un... Eso ya les digo. Vale. Aquí viene una seca de... Por algún lado, ¿no? Sí. La sacó de romper. Bien. Mucho mejor. Mucho mejor. Y más audaz que nunca. Vale. Aquí ponemos esto aquí para no caernos. Aquí. Y aquí hacemos... Listo. Y aquí arriba va a haber un zombie. Lo voy a dar con la de diamante. Tengo que sacarle la colita a esta. Creo que se acerca. Vale. No pasa nada. La colita del bicho este. Esto puede ir al vacío. Como me suponía. Vale. Y aquí... Ah. Vale. Aquí hay arena. Para empezar. ¿Por qué hay arena aquí? Casi me tiro. Casi me tiro. A lo grande. Vale. Problemas. Ahí es donde tengo que llegar. Vale. Aquí. Y yo no sé de asegurar. Vale. Esto se está poniendo complejo. Y bastante. Vale. 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 Muy bien. Si así la mano no pares. Don't stop the party. Muy bien. Excelente. Bien. Bien. Se me acabaron los dos bloques. ¿No? Bien. Baldosas. Yo ahora construyo... No me hagas esto. Gracias. Bien. Con baldosas. Porque me estoy quedando sin bloques. De forma bastante graciosa. Voy a tener que seguir con redstone. Aunque no es la mejor idea. Ah. Muy bien lo mío. ¿Eh? Vale. Tengo una idea. Lo pongo aquí. Lo subo aquí. Lo subo aquí. Esto... Estas tonterías que estoy haciendo en este preciso instante no son para cardíacos. ¿Eh? Se los digo ahora porque soy cardíaco. No. Eh... Vale. Problemas. Eh... Como pensé que iba a suceder, me he quedado sin bloques. Tengo que volver. Hacer este saltito tonto. Que me puede matar el saltito tonto. Voy a poner antorchas aquí. ¿Vale? Voy a quitar madera de aquí. ¿Vale? Vamos a romperle el rabo. Cortarle el rabo a los caballos. Había una... Una tendencia a cortarle el rabo a los caballos. Que vine desde hace mucho, mucho tiempo atrás. Nada. En realidad estoy haciendo una tontería. Así que no me prestan atención. De las tantas tonterías que digo yo para cortar los nervios. ¿Saben? Muy bien. Excelente. Listo. Creo que con los 15 pesitos me va a dar para llegar al esqueleto. Esto fue la mejor estupidez que he hecho en mucho tiempo. La mayor, no la mejor. Que porque algo sea grande no significa que sea bueno. ¿Vale? 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 Escucho zombies. Esqueletos. ¿Que pueden ser zombies? Si. No. Los esqueletos no pueden ser zombies. Pero los zombies si se pueden transformar en esqueletos. Si se perderán demasiado y dejan los huesos. ¿No? Si, si, si. Bien. Estoy a dos muslitos. Empezar a morirme por inanición. Que interesante, ¿no? Que interesante, ¿no? Inanición era... Era mucha hambre, ¿no? No sé. Adiós. No pasa nada, yo hoy no vengo a hacer el esqueleto. Simplemente vengo a pasar por entre sus piernas. No fue gay. Vale. 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 Exactamente. De donde... Voy a comer un pedazo de carne explodrida. Para no morir. Vale. Pero no es lo mejor. De donde me pegó el... Ah, mira donde está el cabrón. No. Vale. Hay un esqueleto... Encima... De la del pollo. Vale. Yo tengo un corazón. Y el señor... Parece que... Tiene mucha puttería. Plano. Esperar a que se haga de día. Vale. Simplemente... Hay que esperar... Que se haga de día. Un ratito más. Vale. Está saliendo el sol. Yukundum, yukundum. Supuestamente tú tienes casco. Adiós. Vale. Puedo hacer... Esto. Y no creo que me vaya a... Mejor me cayó. Sí. Mejor la idea. Mejor me cayó. No voy a terminar. Vale. ¿Murió? Está nada. Vale. Está nada de morir. Yo voy a seguir... Sí. Murió. Sí. Murió. Vale. Perfecto. No. Es plan... Para asegurar... Antes que perder. Mil cosas podría perder aquí, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Sí. Ya... Eh... Justo. Justo... Eh... Eh... Fue una muerte. Bastante... Ah... Me cago en esto. Bueno. ¿Saben qué es lo importante? No me voy a caer por la velocidad del mono. No me voy a caer por la velocidad del mono. Eh... ¿Por qué lo dije como si estuviese viendo en el lado? ¿Por qué? No. No tengo hierro. Tengo si acaso para una espada. Para una hacha. Tengo guía. Tengo pan. Vale. Eh... Madera. Me está haciendo porque me he hecho la espada de la casa. Sí, sí. Me estás diciendo... Bueno. Miren el lado positivo. Ya estamos en la casa. Every father is in the house. Vale. Eh... Chicos. Voy a hacer una cosita. Eh... Voy a subir. Ah no, miren. Hacemos así. Listo. Una escalera rústica. Esto en la vida real no tiene mucho sentido. Pero... En Minecraft... Hay poca cosa. Tengo que ver. Ah, en este momento no se me viene nada a la cabeza. Vale, sacamos esto. Puede ser por el sueño o por la hora. Vale. Sacamos esto. Y sacamos esto. Y si me apuras... Creo que me llevé los tres pasos, ¿no? No. Si me llevé. Esto es un par de mentes. Valdez. No. Soy lo más torpe... Vale. Voy a dejar la mentada del pan. Eh... Mejor. Porque yo esto me la conozco. Y... Bienvenidos nuevamente a... Eh... Lo que voy a hacer. Voy a despedir el video. Porque ya se cumplió la hora. Me gustaría ir a la tortuguita que está allá arriba. Pero hay un montón de cosas arriba que todavía no he ido. Ahora... Ah, ya está el cine. Claro. Está mucho más arriba. Lo que yo pensé. Hay un golem ahí. Vale. Así que nada, chicos. Espero que les haya gustado mucho este episodio de... Diminuto Apócrifo. Denle un buen like. Nos vemos en el siguiente episodio. Y... Asiente para todos. Asiente para los que preguntaban en el capítulo anterior. Significa... Eh... Bien jugado. Rendiste honor a tus antepasados. Así que nada. Espero que les haya gustado mucho. Disculpen por haber bajado el tono de voz. Y nos vemos mañana para mucho más de Diminutos Apócrifos. Con... Drico y los nuevos. Un besazo. Un saludo. Buenos días. Y buenas noches. Y hasta la próxima. Adiós.